¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo le hace TikTok para saber qué videos mostrarme? Hola de nuevo, los saluda Valeria Caldón Sin Ravel de Colectivo Motus y en esta cápsula les hablaré sobre algo que está cambiando y controlando nuestra vida y futuro, los algoritmos. Seguramente has escuchado la palabra algoritmo en algún momento, principalmente en redes sociales, pero ¿realmente sabemos qué son y qué aplicaciones tienen? Un algoritmo es una serie finita de instrucciones bien definidas que sirven para resolver problemas específicos, en pocas palabras, instrucciones para resolver problemas. Debe de ser preciso y claro en cada uno de estos pasos, definidos respecto a los datos que tendrá y operaciones que realizará, además de que siempre tendrá un fin. Un algoritmo entonces procesa datos para obtener una solución. Para esto requiere una entrada de datos, ya sea que nosotros se los demos o los obtenga de otra fuente. Los datos serán ahora procesados y se ejecutarán los pasos en el orden que el algoritmo tiene. Finalmente, los resultados se obtienen. Es como hornear un pastel. Los datos de entrada serán nuestros ingredientes, los pasos como mezclar, hornear y decorar deberán acatarse en ese orden para finalmente obtener el resultado de un rico y bonito pastel. Pero bueno, vámonos a las máquinas. En computación, un algoritmo es una secuencia de instrucciones que le dice a la computadora qué hacer. Por ejemplo, una lavadora se rige con algoritmos. Una vez que colocamos nuestra ropa y la programamos en ciclo delicado, la lavadora activa instrucciones especiales para ese ciclo, como lavar con menor intensidad. Y una vez que cumpla un tiempo determinado, comenzará a enjuagar. Sin embargo, estas instrucciones se tienen que escribir en un lenguaje que tanto la máquina como los humanos entendamos. A eso se le llama lenguaje de programación. Y así como existen diversos idiomas entre nosotros, también existen lenguajes como R, C++, Python, Java, entre otros que nos permiten tener esta comunicación. Otro ejemplo muy sencillo es el algoritmo BubbleSort, el cual sirve para ordenar números aleatorios de menor a mayor o viceversa. Los datos de entrada son números, por ejemplo, calificaciones de exámenes que queramos ordenar y las instrucciones que sigue son las de intercambiar repetidamente los números o elementos adyacentes si están en el orden incorrecto. Por ejemplo, supongamos que tenemos cinco calificaciones, 10, 8, 9, 6 y 7, y queremos ordenarlas de la más baja a la más alta. El algoritmo comparará los primeros dos, el 10 y el 8, y si el de la derecha es menor, lo intercambiará del lugar a la izquierda, comparándolo después al 10 con el 9, 10 con 6 y 10 con 7, hasta terminar la primera vuelta. Para la segunda, regresará al inicio y hará lo mismo una y otra vez hasta que no pueda intercambiar ningún número. Así se detendrá y nos dará como resultado los datos ordenados. Como vemos, los algoritmos tienen instrucciones como no detenerse hasta que surja una situación específica, o si surge esto, entonces haz esto otro. De lo contrario, haz esta otra cosa. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los videos que ven TikTok, YouTube, mis series de Netflix o con lo que me aparece en mi inicio de Facebook? Pues también existen algoritmos de recomendación, los cuales son con los que seguramente estamos más familiarizados, y aunque son muy complicados por la cantidad de instrucciones que tienen, en el fondo siguen siendo pasos para lograr una tarea, la cual es mostrarnos y recomendarnos contenido que, de acuerdo con lo que hemos estado viendo, es probable que nos guste. Aquí, los datos de entrada serían las series o películas que vemos, los likes que damos o los comentarios que dejamos para resultar en nuevas opciones o publicaciones similares. El algoritmo de TikTok, por ejemplo, es tan avanzado y tiene tanto acceso a nuestros datos que nos da recomendaciones muy personalizadas y hace que podamos pasar ahí horas sin que nos demos cuenta. Cuando la computadora tiene la habilidad de copiar las capacidades de la mente humana y aprender de la experiencia, reconoce objetos, toma decisiones y resuelve problemas, entonces tiene inteligencia artificial, y cuando se incorpora el machine learning, se generan algoritmos más sofisticados. Esto se debe a que en vez de que alguien escriba los pasos necesarios para obtener un resultado, se le entrega la respuesta a la computadora y ella debe de encontrar las instrucciones necesarias, generando algoritmos propios. Se le conoce entonces como machine learning porque este tipo de inteligencia artificial aprende. Un ejemplo es cuando al querer ingresar a una cuenta, como requisito nos pide seleccionar todas las imágenes donde aparezcan semáforos, carros o montañas. Como humanos sabemos hacerlo, pero tratar de plasmarlo en código para que la computadora lo entienda sería muy complicado. Entonces, mejor le damos muchas imágenes que contengan o no estos semáforos, carros o montañas, y nosotros seleccionamos las que sí lo tienen para que la computadora genere sus propios algoritmos y así aprendan. Estas son solo algunas de las aplicaciones de los algoritmos de nuestra vida cotidiana. Nuestras cafeteras, refrigeradores y carros son gobernados también por algoritmos que les dicen qué hacer y en qué momento. Debemos recordar que los humanos somos los que creen estas instrucciones, por lo que no son perfectos y pueden tener errores. Sin embargo, los programadores se dedican a corregir y mejorar estos códigos para lograr los resultados esperados. Para terminar, los algoritmos llegaron para quedarse y transformar nuestro mundo. De nosotros dependerá el cómo y para qué se diseñan, además de cuánto estemos dispuestos a aceptarlos, entenderlos y utilizarlos. ¿Y tú, estás de acuerdo con que algunos algoritmos accedan a tu información y aprendan sobre ti y tus gustos? ¿Qué ventajas o desventajas encuentras? Aprovechando lo que comentábamos del lenguaje de programación que se utiliza para comunicarnos con las computadoras, les adelanto que tendremos un concurso o reto para todos aquellos programadores que están buscando liberar su servicio social. Por lo pronto, síguenos en nuestras redes de Facebook, YouTube e Instagram para que un algoritmo te avise y recomiende más de nuestro contenido. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!